por Globovisión. Seguimos con Noticias Globovisión Deportes. Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes. Vamos a hablar ahora de baloncesto y nos vamos a los mejores tabloncillos del mundo, a los de la NBA, para repasar lo que fue la jornada de los play-offs el día de ayer. Los Raptors estaban descansados, jugaban en casa y se enfrentaron a un fatigado LeBron James. Los locales contaron con una ventaja de 14 puntos en el tercer periodo y de 5 al inicio del cuarto. Sin embargo, los de Cleveland lograron sacar una cerrada victoria con pizarra de 113 a 112 en el tiempo extra. LeBron James terminó con 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, mientras que Jake Aerosmith aportó 20 unidades para que los Cubs tomaran ventaja 1-0 en su serie de segunda ronda de play-off. Por Toronto, Jonas Valenciunas terminó con 21 tantos y 21 rebotes. Kyle Lowry anotó 18 unidades y repartió 10 asistencias y DeMar DeRozan finalizó con 22 puntos. En el otro encuentro, Kevin Durant anotó 29 tantos, repartió 7 asistencias y capturó 6 rebotes, para que los actuales campeones de la NBA consiguieran la victoria 121-116 ante los Pelicanos de New Orleans. En el juego 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, Steve Curry terminó con 28 puntos, saliendo desde la banca en un triunfal retorno al mejor baloncesto del mundo, luego de sufrir una lesión de rodilla que lo tuvo de baja durante seis semanas. Por los Pelicanos, Anthony Davis fue el mejor en la ofensiva sumando 25 puntos y 15 rebotes, mientras que Jude Holiday terminó con 24 tantos, 8 rebotes y otras tantas asistencias. Con este resultado, los Warriors aventajan a los Pelicans 2-0 en la serie al mejor de 7, que se reanudará este viernes en New Orleans. En deportes, Nilsson Galeano, Globovisión. Con esto toca dar el pitazo final a los deportes. Yo me despido deseándoles una feliz tarde y dejándoles con estas imágenes.